Bueno, hola a todos, ahora formalmente, en primer lugar como dije recién, les agradezco muchísimo esta invitación, es algo nuevo, es un tema sumamente interesante, donde nada está adicto, esto se va modificando en el día a día, y también para los abogados que hace tiempo que ejercemos, ya lo veríamos aplicando esta introducción de la tecnología de otra forma, con fotos, copias de mails y demás, pero bueno, yo esto lo organicé para hacer una breve introducción a toda la parte de prueba, en un proceso laboral en provincia, una vez trabada la litis, obviamente que me pueden interrumpir y hacer las preguntas que estimen necesarias, una vez que tenemos trabada la litis, los jueces hacen el auto de apertura a prueba, en donde proveen la prueba que las partes ofrecieron, tengamos presente que la prueba que se va a ofrecer es toda la parte informativa, pericial, dado que, en posteriori, se fija la audiencia de vista de causa, donde se recibe toda la prueba oral, es decir, posiciones, testimoniales, el plazo de producción de esta prueba es de 60 días, que siempre se va a extender un poquito más, porque las pericias, en general, demoran más. Los jueces laborales tienen la capacidad de desestimar pruebas que no crean conveniente, por eso, tanto en la prueba tecnológica también hay que ser muy claros, y tiene que ver con la resolución del conflicto, que sea convincente, que tenga que ver con la resolución, una prueba que se pida para hechos que estén reconocidos por el demandado, hechos que no sean contradictorios. En todo esto, pasan los autos a legar, y luego pasa a sentenciar. En la medida de que no tengamos un acuerdo previo, que es lo que queremos todos, en algún punto. Tengamos presente que para la corte, que es la prueba, es todo medio o razón aportada en un proceso, que lo ayudamos al juez a la certeza de todos los hechos que, como dije, contradictorios, es decir, todo lo que nosotros decimos lo tenemos que probar, mediante los medios probatorios. Estos medios probatorios no es que se ampliaron, o son otros, son exactamente los mismos que están en el código procesal, pero cómo los tenemos que incorporar a estos medios tecnológicos, mediante la prueba documental. Y ahí nosotros lo que vamos a hacer con la prueba documental es ampliarlo. En toda la incorporación de esta prueba, y para darle validez y demás, en general nos vamos a avalar de pruebas mixtas, ¿no es cierto? No solamente de una misma prueba, para dar validez. Así que, nada, me parece que esta es una breve introducción, así que si querés empezamos a compartir el PowerPoint. Esto es un poquito lo que yo les estaba diciendo, que ingresa a la prueba tecnológica, ingresa como prueba documental, ¿sí? Como prueba documental es decir, no solamente con la escritura, no tiene que ver con el texto, sino todo el hecho que represente. Pueden ser WhatsApp, e-mail, cámaras de seguridad, fotos, todo lo que tenga que ver con tecnología, ¿no es cierto? Y de esta manera, lo que hacemos es probar lo que nosotros queremos decir. En este caso, tenemos infinidad de ejemplos que uno puede decir, y que se fueron introduciendo en el correr. A mí me pasó hace muy poquito, yo hago mucha parte empleadora, y en uno de los procesos querían pedir a un trabajador que había publicado en las redes sociales, venta del mismo producto que vende la empresa, y la realidad es que la única manera que teníamos para probarlo es hacer una certificación de eso, y certificar de quién es el remitente, digamos, de ese celular, y demás. Antes, nosotros... Perdóname, no te estima ni cómo era ese... Era un caso donde el demandado... Yo tuve que... El trabajador pública, es una empresa que vende ropa deportiva. Sí. El trabajador vendía la ropa deportiva, ¿sí? De la empresa. Claro, por medio de las redes. Un mini emprendimiento. Exacto. Entonces lo publicó en los estados de WhatsApp. La empresa lo ve, eso, y para ellos era una causal de despido. Entonces yo tuve que hacer una certificación de ese... Que ahora lo vamos a ver, ¿eh? Pero digo... Sí, sí, sí. Una certificación de ese WhatsApp. Y que también es importante tener esto, porque no todos los escribanos están preparados para hacer una certificación de... Y no todo escribanos tampoco te lo quieren hacer. Entonces yo tuve que certificar, estoy en el medio del proceso, certifique el WhatsApp, lo despedimos con causa, y después de despedirlo con causa, estoy en el medio. Yo ahí que tuve que ofrecer el contenido, que lo certificó un escribano, y después pedí oficio al ENACOM, porque no sé qué empresa es, y luego, que ahora lo vamos a ver. Luego, todo esto fue... Estuvo siempre. Nosotros antes acompañábamos quizás copias del mail, pero nunca pedíamos la prueba. ¿Cómo lo probabas? Lo acompañabas, lo adjuntabas como documental. Pero deja de tener validez. Yo esto... A ver, antes lo hacíamos con las fotografías también. Claro, sí. Te acompañaba en fotografía de una vendedora en la panadería, y vos decís, bien, pero ¿quién la sacó la foto? ¿En qué circunstancias? ¿A qué día? ¿A qué hora? Digo, no probás una relación laboral nada más que con la fotografía. Es decir, luego podemos ampliar las pruebas, y termina siendo que la trabajadora trabajaba para la panadería. Pero no es únicamente la fotografía lo que nos va a dar la validez probatoria para reconocer una relación laboral, por ejemplo. ¿Sí? Sí, se lo entendió perfecto. Así que bueno, pasamos el Power, si querés. Pasamos. Acá tenemos también las herramientas que nos da la ley 11.653, que es la que nos rige en cuanto al procedimiento y demás, en donde tenemos la prueba anticipada, 3.26, del Código Procesal Civil y Comercial. Esta prueba anticipada nosotros siempre la aplicamos ante, no sé, tenías un testigo de edad avanzada, y tenías miedo que le pasara algo, y pedías una prueba anticipada para que declare ese testigo. La prueba anticipada que mayormente nosotros vemos en el proceso, y yo la pido siempre, es en el correo, para que no haya destrucción del intercambio telegráfico, porque el correo la guarda durante un tiempo. Entonces, nada, se pide una prueba anticipada, lo que sí tenemos que tener en claro, que esta prueba anticipada tiene que ser inaudita parte, la solicita y la funda la parte, no es nada más que la tenés que solicitar, sino que la tenemos que fundar. ¿Y cómo la fundamos? Diciendo cuál es el derecho que tenemos riesgo a perder en caso de que se haga en el proceso procesal oportuno, ¿no es cierto? Y acá, ya para introducir un poco la prueba informática, tenemos el reconocimiento judicial o dictamen pericial. En este caso, podemos solicitarle al juez que nos autorice un dictamen pericial, por ejemplo, cuando el trabajador es despedido y deja de tener acceso a la máquina del trabajo, por medio de un dictamen pericial, hacemos que el perito haga una copia de esa computadora, y dejamos de correr riesgo de que eso puede ser adulterado, de que no tengamos acceso, o obviamente, como dije, que la empresa la pueda adulterar. Hay casos en los cuales también... Uy, Sil. Sí, me has quedado dos. Hay casos en los cuales también podemos pedir el secuestro del equipo, no es muy habitual, y tampoco me parece que sea muy cómoda, porque digo, también me pregunto, hacen el secuestro de la máquina, y la tenés, y digo, es medio raro. Yo nunca lo vi, no sé si ustedes tuvieron alguna vez algún secuestro de equipo, o algo por el estilo, pero la verdad es que no me parece que sea habitual. Como dije, es inaudita parte, y tiene que estar fundado, sobre todo tiene que estar fundado. Fundar el por qué resulta imposible esa prueba con posterioridad. Seguimos, Sil. Vale. Acá quiero hacer un paréntesis en cuanto a... Sí, sí. Ahí. Esto es... Ahí, ahí. Acá también me gusta... Quería hacer una introducción rapidita en cuanto a la prueba informativa, ¿no es cierto? Tengan presente que la prueba informativa... En esto sí hubo un cambio de 180 grados, ¿sí? Porque la prueba informativa era en papel, uno hacía el oficio, lo llevaba al juzgado, el juzgado lo confrontaba, le ponía el sello medalla, y uno lo diligenciaba. Ahora, no. ¿Por qué? Porque existen los domicilios electrónicos, en donde las entidades oficiarias los reciben, o por el domicilio electrónico, que está denunciado, o por mail, por ejemplo. Hay muchas entidades que vos, el oficio electrónico, lo envías por mail. ¿Sí? Ahora vamos a la pericial informática. Se pueden peticionar, una prueba anticipada, como dije, en cuanto al secuestro, aplica en copias de filmaciones, documentos de texto, planichas de Excel y demás. ¿Sí? Sobre esta prueba informática no hay dudas de si el juez nos va a dar o no nos va a dar lugar. En el 99,9% de los casos nos van a dar lugar a la prueba que solicitamos, porque es conducente. ¿Sí? Y existe, para la introducción de la prueba electrónica, existe las presunciones exactamente como las teníamos con anterioridad. Es decir, documentos que estén en poder de alguna de las partes, o en poder de un tercero. Sí hay que detallar claramente qué documentación nosotros creemos o consideramos que la tiene la otra parte, o la tiene un tercero, para poder identificarla, individualizarla, y poder probar y validar esa prueba en el proceso. ¿Sí? Perfecto. Pasamos, Sil. Acá es lo que yo decía en cuanto a los escribanos. Nosotros cuando tenemos, después lo vamos a ver cada medio particular, pero acá tenemos los WhatsApp, mails, correos, videos, fotos, el contenido que tiene una página de web, que no solamente escritura, sino que pueden ser imágenes, fotos, y demás. Acá lo que tenemos que hacer es esto de la prueba mixta. Las actas de certificación. El escribano o el actuario, que nosotros podemos pedir, van a certificar sobre el contenido que tenga el mail, sobre el contenido que contenga el WhatsApp, sobre el contenido que contenga una página de web. Nada más que el contenido. Entonces, es práctica habitual hacer un print de todo eso, solicitar al actuario o a escribano a que lo certifiquen. Los escribanos en realidad no todos están a favor de esto ni lo hacen, pero cuando sí lo hacen tenemos que tener presente que dejen constancia de absolutamente todos los datos que ven, no solamente del contenido, sino que digan que, por ejemplo, en el estado de un WhatsApp, de qué número se ve que sale, a qué número entra. Esto no significa que podamos acreditar con esto la titularidad del WhatsApp. Vamos a estar siempre y que quede claro que las actas de certificación, tanto por escribanos como por el actuario, certifica contenido únicamente. Pero cuanto más claros seamos, más fácil le va a resultar a los jueces poder validar la prueba, ¿no es cierto? Así que para acreditar las titularidades de las páginas y demás, tenemos que ahí sí ir por la prueba informativa, en donde vamos a tener que adicionar, en su caso, a diferentes compañías de teléfonos celulares, en el caso de ser WhatsApp, o al NIC Argentina, en el caso de un dominio de una página. O, si son Hotmail, Gmail, Yahoo, vamos a oficiar. Tengamos presente que tanto Hotmail, Yahoo y demás no guardan contenido, ¿sí? Que quede claro esto, únicamente es el tráfico. Es decir, nosotros con el oficio lo que vamos a ver es quién envió el mail, quién lo recibió, la hora, pero no el contenido. Las compañías no guardan contenido. ¿Sí? ¿Seguimos, Sil? Sí. Para todo esto tengamos presente que toda esta prueba, como lo dije al principio, corre la suerte de prueba documental. Es decir, nosotros recuerden que la vamos a ofrecer como prueba documental. cuando le dan traslado a la otra parte esta prueba documental, el demandado, ¿sí? Puede quedar rebelde, puede reconocer la prueba o puede desconocerla. En el caso de reconocimiento de la prueba o en caso de rebeldía, se le da cierta validez a esta prueba, pero no significa, bajo ningún punto de vista, de que esto para el juez sea verídica la prueba. Simplemente es como que nos allana un poco el camino en la parte probatoria, ¿no es cierto? Porque se le da traslado como cualquier prueba documental. Entonces, siempre, es práctica habitual que uno haga reserva en caso de desconocimiento, ¿sí? Haga reserva de poder oficiar para validar la prueba. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo hacemos para validar los archivos? Acá tenemos que tener presente que el documento electrónico, pueden ser por Word, Ex, planillas, nos va a ayudar muchísimo, porque nosotros, no es lo mismo el documento impreso que el documento cuando uno lo pasa a un pendrive, por ejemplo. Cuando uno lo pasa al pendrive, la información que tiene ahí no puede ser inalterada, con lo cual, la fecha de la misma, el contenido y el autor, no puede ser adulterada, con lo cual, tiene validez, porque tiene un código hash, que es lo que nos va a permitir identificar el archivo. ¿Sí? Seguimos. Ahí va. ¿Pasó? Sí. ¿Correo electrónico? ¿El correo electrónico? Sí, pero antes de entrar al correo electrónico también está bueno que producto de la charla de ayer, que no sé si estuvieron o no estuvieron presentes, es una charla súper impresante, de la CRT, la demora, los expedientes de la CRT, es muchísimo, la copia del expediente digital. La damos mucho, ¿sí? Y se ha dado que se puede pedir que el perito certifique ese expediente de la super, ¿sí? de ríos de trabajo, de la supervivencia de ríos de trabajo, para evitar así la demora en el expediente. Fíjense que un expediente digital en donde la super demora un montón en llevarlo a un juicio de accidente de trabajo, nosotros por este medio podemos solicitarlo. ¿Sí? Vamos a entrar ya directamente ahora sí al correo electrónico, al email. El email tiene dos partes, la parte de la cabecera, en donde tenemos el de, para, y el objeto que sería lo menos importante, porque lo importante es el de y el para, y el contenido. Como dije, recuerden que el contenido, las compañías no guardan contenido, el contenido tiene que estar certificado por actuario o escribano, y en el caso del correo electrónico, tengan en cuenta que el perito por medio de la computadora puede establecer quién lo envió, cómo y cuándo. Siempre que sea Hotmail, Gmail, Yahoo, ¿Sí? Las compañías de tráfico de información más, más común, entonces, ellas sí nos van a informar sobre la transferencia de datos, no así sobre el contenido. ¿Vean? Hay dos inquietudes. Sí, dale. No la he visto contenido de grabaciones por medio del celular, por ejemplo, u otros medios. O sea, la pregunta sería cómo ofrezco yo el contenido de un celular, es lo que está contando Mariana en este momento. O sea, cómo cada medio que usamos se... Sí, en el caso del WhatsApp propiamente que ya lo... Sí, en el caso del WhatsApp propiamente dicho, ya lo vamos a ver, pero lo podemos hablar ahora sin ningún problema, es muy complicado, porque en el WhatsApp está cifrado de extremo a extremo. Entonces, si vos me preguntas cómo yo ofrecería, la ofrezco como prueba documental, podemos poner a disposición el teléfono por el número de e-mail, ¿sí? Y certificar el contenido del WhatsApp. Yo que expliqué recién acerca de un estado de WhatsApp, pero es exactamente lo mismo. certificamos por medio de escribano o por medio de actuario el contenido. Las grabaciones, la realidad es que la podemos transcribir, ¿sí? y obtener que la pueda certificar porque tendría que ver como contenido del mismo. ¿Sí? Si eso apuntaba a la pregunta, Silvi. Yo, la práctica lo transcribiría y haría que el escribano o el actuario lo certifique porque es parte del contenido. Eso es práctica habitual. Buenísimo. No se olviden nunca que estamos hablando en todos los medios probatorios de prueba mixta. Es decir, que yo pruebe el contenido no significa que esté probando la información de cabecera digamos del destinatario remitente del WhatsApp. Perfecto. Tenemos presente que el WhatsApp es súper que puede ser muy adulterado. Cualquiera de nosotros lo puede hacer teniendo un conocimiento mínimo de tecnología. Me parece como que hay que tratar de probar y ser conducente. Hay un fallo, hay un fallo de Mendoza en donde rechazan la demanda de una relación laboral. Claramente no es la única prueba. Es un montón de pruebas. La prueba es importante donde desestiman la prueba electrónica porque no certificaron el contenido. Entonces, para los jueces no es una prueba. Lo que va a hacer la otra parte siempre con una prueba de este tipo es negar justamente el contenido, la recepción como demandado, como actora. Ante una prueba electrónica se va a negar la veracidad de esa prueba. Es más, nos pregunta si tenemos perdóname un segundito. Y también como vos bien decís, digo, yo demandada y me acompañás eso, yo te la voy a impugnar y hasta voy a pedir que la saquen del proceso, que la atachen, que la testen. No va a pasar. Entonces, nosotros tenemos que ser fuertes en cuanto la validación de esa prueba en el proceso. Creo que más allá del ofrecimiento que les habrá quedado claro, que lo voy a decir 20 veces, va en documental, la validez de esa prueba en el proceso, la incorporación de esa prueba en el proceso. ¿Hay otra pregunta? Sí, hay una más. Laura, quiere ver algún expediente, le podemos pasar alguno, donde se haya producido prueba electrónica. ¿Algún qué? Perdón. ¿Algún expediente para que lo pueda ver por la mesa? ¿Dónde se haya producido? Hay mucho. Ah, por la mesa. Bueno, yo después voy a buscar alguno de las que les conté. Esta del departamento que pido con causa voy a buscar y de última se lo paso. Sí, yo tengo una que no es laboral, que es una medida cautelar, que también después se las puedo pasar. Creo que era Contramercado Libre, para probar la autenticidad de la sprint de pantalla. Bien, y hay algo, yo ahora les voy a decir, el fallo este de Mendoza, lo pueden buscar, porque lo buscas por la página de Justicia de Mendoza, lo vas a ver y ahí vas a ver cómo está producida, pero no validada la prueba. Es súper interesante ese fallo. Entonces después pasalo y lo anotamos acá en el chat para que todos tengan en cuenta. Bien, ahí veo otra pregunta, ¿puede ser? Ya que estamos con las preguntas. El tema de grabaciones de ruidos y cuestiones sonoras sería igual. No sé cuál sería, Leonardo, no entiendo la pregunta. A ver, si lo que estás hablando no es laboral, me imagino que debe ser ruidos molestos del vecino, no sé si se dice en eso, la verdad es que ahí tenés que hacer un acta de constatación, tiene que ir el escribano, escutar y hacer un acta de constatación, que es diferente que certificar contenido. Claro. Exacto, no tiene que ver con el foro laboral, pero exactamente, va el escribano y hace un acta de constatación en el lugar y constata. Y también se podría subir el mensaje de audio. Sí, lo que pasa es que ahí no vas a poder lograr que un escribano certifique de que ese ruido fue emitido en ese inmueble a esa hora de esa manera, porque no tiene manera de probarlo y no es el contenido. Pero con la geolocalización del teléfono es ruido. ¿Cómo? Es ruido. Con la geolocalización del teléfono. Sí, pero no sé si el escribano puede llevar a la geolocalización y certificarlo. La verdad lo desconozco, No sé si el escribano es así. Lo vamos a averiguar, lo vamos a averiguar. No, pero es interesante, por ejemplo, una pared con filtraciones, vos llevas la foto al escribano para que te la certifique y tienes que ir, constatar, ver la pared, no es que porque vos lleves la foto te la va a certificar. Yo creería, en este caso, que el escribano tendría que ir al lugar y hacer ver, escuchar el ruido molesto, el momento y demás. Porque vuelvo a lo mismo, los whatsapps pueden ser muy adulterados. Y aparte, es muy adulterado el whatsapp. Chicas, en YouTube hay unas charlas de nuestro colega Ariel Aginski que habló de algunos programas que geolocalizan la foto o el video. Sí, iba a decir eso, yo no estoy hablando con tecnicismo, lo mío es ya. Las charlas de Ariel son súper interesantes, sabe muchísimo del tema. Tiene dos o tres. Tiene tres charlas, sí, en el canal del colegio estaba. ¿Por qué le habló de un programita que se puede poner en el teléfono y que eso es como de alguna manera se certifica digitalmente? Bueno, habría que verla otra vez. Bueno, vamos a hacer una charla con Ariel más adelante para ver todo esto que es interesante también. Súper, súper. Esa es. Esa. Esa es la que dijo Ariel. Yo no la probé igual. Buenísimo. Pero es esa. No, jamás. No, tampoco. Bueno, seguimos. Dale. Vamos. Vamos con otra. La próxima. Las opciones para acá es un poquito lo que dijimos para incorporar los correos electrónicos. Es práctica habitual hacer un print de pantalla de correo electrónico, una impresión de los correos certificando el contenido de los mismos. y en el caso de que sean reconocidos esto es una prueba directa que es lo que yo decía porque el demandado lo que está haciendo es reconociendo o en caso de rebeldía estamos ante la misma situación y en caso de ser negado o desconocido las pruebas mixtas que les acabo de decir al correo impreso se le adjunta o sea, al correo impreso con certificación de contenido se le suma la prueba pericial informativa para acreditar cabecera recuerden de para y el contenido que ya lo vamos a tener certificado. Perfecto. ¿Sí? Seguimos. Ahí estoy. La presentación como acta notarial por medio de un escribano en este caso como les dije resuelve sobre el contenido pero no sobre la autoría es decir, la cabecera quien lo recibe quien lo emite el horario y demás por lo cual reitero prueba mixta es tanto contenido de certificado como pericial informativa se me fue. Ahora sí se me fue se me fue ahí estoy ahora sí ahí está ahí está como prueba informativa ¿sí? como ya dijimos como prueba anticipada también es por medio de un perito informático que ante el miedo al perder la posibilidad de acceder a esa información se pide que el perito realice una copia constatando ahí sí la existencia y contenido del mail el reconocimiento judicial puede darse por la existencia del mail ya lo hablamos siendo la prueba informática el único medio idóneo para acreditar el documento electrónico sobre esto no hay ningún tipo de dudas sí ante el gmail hotmail yahoo y demás pedimos un oficio a la compañía para que informe todo el tráfico de fechas horarios dirección de ip y demás pero no sobre el contenido recuerden que las compañías no guardan contenidos solo el tráfico de información avanzamos ahora bien vamos a las páginas web o sitios portales en donde no solamente se contienen información sino que contienen fotos textos videos y demás las páginas tienen un dominio sí ese dominio tiene que estar registrado y facturado entonces en este caso además de la prueba mixta que venimos insistiendo acerca de la certificación del contenido y la informática acerca de digamos el horario y demás acá pedimos un informe a a a NIC Argentina que es digamos la administradora de dominios y que le pedimos a ella que nos informe la titularidad del dominio o sea a nombre de quién está el dominio a quién se factura y es más hasta se le pide que rejunte las facturas correspondientes entonces de esa manera vamos a constatar la titularidad de la página web o sitio portal práctica virtual para esto insisto con lo mismo es exactamente igual hay que acompañar copia que se visualice la web y en este caso es importante resaltar que el escribano tiene que poner todo página lo que ve los colores de la página detallar claramente absolutamente todo lo que ve independientemente del contenido o sea de los textos sino de las fotos videos y demás y para determinar la autoría se pide un oficio a NIC Argentina para que determine quién es el titular ¿sí? perfecto mensajes de texto wow los mensajes de texto ya dejaron de tener uso prácticamente se fue el otro día se cayó todo y volvimos al al uso del mensaje de texto con lo cual está buenísimo en este caso también insistimos el mensaje de texto es exactamente igual la prueba mixta a diferencia del resto de las pruebas el mensaje de texto nosotros podemos tener la persona el número telefónico pero no tenemos de qué compañía es si yo no tengo de qué compañía es va a ser muy muy difícil ¿sí? validar esa prueba en el proceso entonces para validarla lo que hacemos es pedir un oficio al ENACOM ¿sí? al Ente de Comunicaciones de Telecomunicaciones el ENACOM va a contestar ese número a qué empresa corresponde y nosotros en forma subsidiaria pedimos el oficio a Movistar Personal Claro para que informe la titularidad de ese número telefónico práctica habitual es acompañar un print del mensaje de texto certificado ¿sí? y como prueba mixta el oficio a las compañías ¿sí? es el centro de mensajes portos ¿bien? y ahora vamos al Whatsapp que un poquitito ya estuvimos hablando en cuanto digo que es de fácil adulteración ¿no es cierto? si bien Ariel en una de sus charlas dijo que no se podía adulterar digo también paralelamente tenemos que podemos poner otro contenido podemos agendar a alguien diferente hay manera de digamos de 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 hacerlo y acá está bueno también que tengamos en cuenta que durante todo el proceso de la pandemia hubo jueces en donde autorizaban el traslado de la demanda notificaciones de notificaciones de audiencias y demás por medio del Whatsapp ¿no es cierto? sí pero ¿qué pasa? vos no informabas eso en el contenido del Whatsapp sino que lo informabas y esto es una una diferencia que hay que tener presente mediante un adjunto ese adjunto que vos notificabas tiene una firma digital es decir ese adjunto con certificar el contenido no tenés más nada para probar porque ya está probado que hay una firma digital ¿no? certificada la PDI y demás entonces en este caso hay que ver qué queremos probar hay que ver qué queremos validar si es el contenido del Whatsapp o ese adjunto a mí no me pasó no me pasó no sé a ustedes pero hay una colega que sí impugnó esa notificación dijo que no tenía validez porque el número que el actor había denunciado no correspondía al demandado entonces ahí caería la notificación no tenemos manera de probar para probar de que se tenga el hilo no es con los oficios un montón cualquier cantidad cualquier cantidad la familia un montón cualquier cantidad sí pero bueno ahí Silvi vos lo que hacías era adjuntar es decir el contenido del Whatsapp no era lo importante sino que era el adjunto entonces para nosotros poder validar y consolidar esa prueba es directamente con un oficio de NACOM y a la compañía para de esa forma acreditar la titularidad de la línea perfecto bien seguimos digo no estoy leyendo pero si quieren algo que les vaya sucediendo lo vamos hablando acá está el fallo que yo les contaba de Mendoza Bastiás con Freire en donde la corte de la provincia confirmó una sentencia de grado en donde rechazaba la demanda de despido porque lo que consideraba era que el Whatsapp había sido adulterado pero no es que el Whatsapp simplemente había sido adulterado sino que la prueba para validar esa prueba de Whatsapp no había sido una prueba firme es decir no estaba no estaba consolidado entonces dejó de ser confiable lo cual los jueces manifestaron que no estaba aprobado yo después de leer el fallo y demás sacás que no era lo único no lo pudo probar por nada pero vuelvo a repetir lo mismo para validar esta prueba en el proceso tenemos que tener presente la prueba mixta me parece que es fundamental que nos quede grabado la prueba mixta y como para ir terminando y poder ir hablando un poquito de 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 lo que de las preguntas que vayan surgiendo podemos seguir ¿eh? sí ahí voy está está bueno hablar del artículo 319 del código procesal civil y comercial de la nación en donde ya nos hacía es la primera forma como que nos introduce a la valoración de este medio probatorio ¿no? porque habla de la confiabilidad de los soportes utilizados y procedimientos técnicos que se apliquen es decir que vuelvo a repetir la prueba no es una prueba nueva ya la teníamos lo que estamos haciendo es cómo la estamos introduciendo dentro del proceso y la forma de introducirla dentro del proceso es mediante la prueba documental y recuerden e insisto con esto de la prueba mixta que me parece que es importantísimo en cuanto el contenido información del mail con la certificación del actuario o escribano y por medio del perito para informar la parte de cabecera quien lo envía quien lo recibe y demás la parte del tráfico de la información ¿sí? bueno nada escucho preguntas ¿fui muy rápido? no 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 para mí se hubo bien ahora nos van a decir los chicos si fue rápido o no fue rápido acá acá estoy con dice entonces contenidos solo con un escribano lo certifico exactamente el contenido se certifica con escribano o podés pedir la certificación por medio del actuario del secretario del jugador perfecto bueno no hay no hay otras preguntas no sé chicos si alguno quiere preguntar algún tema puntual de los que estuvimos hablando o fue rápido excelente doctora bueno vamos con la felicidad gracias gracias Laura bueno vamos a agradecerle a la doctora López Belliot que preparó el powerpoint que hoy tenés la clase y preparó el powerpoint divino así que muchas gracias a la madre si se los mandamos escriban al área académica que le mandamos el power con el fallo y todo por medio del actuario hay otra pregunta por medio del actuario suele pasar o siempre hay que caer con el escribano si vos me lo preguntás a mí lo hago con escribano me parece más práctico y voy directamente al grano por medio del actuario vos tenés que hacerlo y cuesta más el tema del escribano claramente es más costoso tenés que pagar sus honorarios pero bueno nada si vos me preguntás a mí yo me voy a contar por ejemplo con los temas de CRT por ejemplo yo cuando el expediente todavía está vivo en la CRT yo le pido al actuario que certifique el expediente con mi clave entonces ¿qué hace? el actuario me llama a primera audiencia yo voy con mi clave exacto y así que es como se certifican los expedientes y el actuario ahí certifica esa prueba o sea que el actuario si vos lo pedís es igual es así como lo hace o sea no te la van a delegar vanita no si vas a tener más demora quizás claro porque te vas a citar en la primera audiencia y demás los honorarios del escribano son caros y si en un tema laboral a veces se nos complica bueno muchas gracias porque beneficio de gratuidad en forma privada muchas gracias muy clara muy precisa acá todos son halagos para ti bueno Mariana una genia la doctora Imprecia así que después si le querés pasar los autos Mari para que vea ya los pasé pero dice que no puede entrar a la a la MEV de Mendoza después te busco ese era interesante y lo recalcaba porque ya había tenido todo el proceso y consentencia yo no tengo ninguna consentencia todavía no yo tampoco tengo yo tengo los que ofrecí yo en una en una medida cautelar que hice contra mercado libre mira yo les voy a les voy a contar les voy a pasar uno en donde el actor tramita en el cuatro de lo más un juicio muy raro una demanda muy rara era un no decía que era una relación laboral porque se desprendía que era una locación de servicios pero reclamaba como si hubiese sido una indemnización denunció un accidente en el medio muy raro realmente nunca había algo igual contesto y aporta pruebas pruebas de que por ejemplo estaba subido a una construcción no me sale el apellido pero se los busco en el cuatro de Lomas entonces acompañó pruebas viste fotos 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 construidas yo cuando contestó demanda interpuse excepciones de las que les guste falta de oposición falta de de las que les guste y ahí se tengan por no presentes esas fotografías toda vez que no estaban certificadas no daban autoría no tenían fecha no se sabía en qué circunstancias sabían tuvo sentencia se declaró nada rechazaron la demanda bien Riquelme ya se los digo si me dan un segundo sí porque están ansiosos porque quieren ver en vivo y en vivo me encanta acá está tribunal de trabajo cuatro de Lomas de Zamora y los autos son Ramírez Fernández Feliciano con Riquelme Leiva María Elena y otros sobre accidente de trabajo acción especial Ramírez Ramírez Fernández Ramírez se los escribo yo en el grupo Ramírez 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 en el chat así lo escribo acá Feliciano con Riquelme Leiva María Elena y otro sobre accidente de trabajo y acción especial en ese caso van a ver al revés tribunal de trabajo cuatro de Lomas en ese caso lo van a ver especial el actor presenta prueba no está certificado nada de nada yo rechazo y pido que no se tenga hice un párrafo después me critican no hay problema hice un párrafo aparte rechazando desconociendo las fotografías en donde me esmerí un poquitito como para que se la rechacen y límine porque la verdad es una locura pero bueno ese es un paso yo se los paso ya que querían y después lo que pasa es que también hay que tener presente que sobre este tema no hay nada dicho es parte del juego de juego probatorio que tuvimos siempre desde el foja cero y lo importante acá es la validación de esa prueba en el proceso entonces me parece que más allá de los casos que podamos ver que van a ser infinitos y cada vez más tiene que ver como nosotros como abogados como validamos esa prueba como validamos esto que estamos diciendo en el proceso cuanto más certeza le demos al juez mejor nos va a ir con la posición o el derecho que nosotros estemos defendiendo perfecto perfecto me parece que es importante cualquier cosa igual si no nos escriben y les pedimos algún fallo a la doctora López Bellot que por ahí tiene ya alguno o buscamos se habrá incrementado un montón en la pandemia con el tema del teletrabajo y todo eso que la comunicación entre empleador y trabajador se dio mucho más por estas redes que como era antes de manera presencial y ahora todo eso es prueba tal cual claro tal cual tal cual las notificaciones eran como dijimos hace un ratito claro las notificaciones y ahí ya tenías la firma digital Adri entonces quizás lo que tenías que ver era la certificación de la titularidad porque el contenido ya lo tenías certificado porque tenías firma digital lo cual no era necesario más ahí veo una pregunta Silvi en el caso de los teléfonos fijos sería igual para constatar el llamado con oficio para ver de qué compañía es y después de empezar por responder sí pero en ese caso que son teléfonos fijos tengan presente que es oral con lo cual no se graban las notificaciones lo único que vas a poder claro lo único que sí vas a poder probar ahí con un oficio la compañía la titularidad de la línea y podés pedir los llamados entonces vas a ver el llamado entrante llamado saliente el día y la hora pero no no vas a poder constatar lo que hablaste porque no no se graban las conversaciones perfecto bueno si Chico Power queda en el área académica como siempre se lo piden a Mechita que se los va a mandar bueno muchísimas gracias Mariana estuvo muy linda la charla me encantó me encantó escucharte Mariana muy clara muy solvente muy bien nos gustó así que bueno gracias a todos si necesitan si necesitan algo le vamos a hacer el aplauso virtual Eugenio Facu ahí Facu bancando nada bien bueno chicos los quiero ver a todos el 15 chicos los quiero ver a todos el 15 los esperamos a las 3 de la tarde ¡Gracias!